Música Queremos hacer todo a nuestro modo Para demostrar lo fuerte que somos Pero a veces no podrás con todo Tus amigos estarán para ayudarte un poco Soy muy fuerte y puedo lograrlo El camino conozco y puedo hacerlo yo Ni confíe en porque sé bien lo que hago No sientas vergüenza en ayuda a pedir La diferencia es recibir ayuda No te avergüences de pedir La diferencia es recibir ayuda No importa la tarea que tengas Estoy bien, no se preocupen por mí Tus amigos te advierten de un peligro inminente Tomas cuidado, algo se va a caer No sientas vergüenza en ayuda a pedir La diferencia es recibir ayuda No te avergüences de pedir La diferencia es recibir ayuda No importa la tarea que tengas Tenemos suerte de que existen amigos Que siempre están ahí para darle una mano Que bien se siente en nuestro ser Tener siempre a alguien dispuesto a ayudar La diferencia es recibir ayuda No te avergüences de pedir La diferencia es recibir ayuda No importa la tarea que tengas No importa la tarea que tengas